Aquí tenemos la Minolta Maxum 3000i Bueno esta es la camara la mas pequeñita de la serie 3000i Aquí le vamos a dar un paneo a esta camara Esta es la camara, una camara SLR de autofoco Que bueno solamente prácticamente no la puedo usar Bueno es para que cualquier persona la pueda usar en el modo de apuntar y disparar Porque no tiene muchas funciones Aquí nosotros podemos ver la función de manual foco y autofoco Aquí esta camara la tengo ocupada con un lente de 2880mm también de Minolta Autofoco Aquí podemos ver la parte de abajo de la camara La parte para el tripod del muro de serie en donde va la batería El lente todavía es fabricado en Japón También podemos ver como esta la configuración del agarre Como esta diseñado La Minolta 3000i Es una camara como de apuntar y disparar Ya viene con la opción de programa O sea ya viene programada Aquí tenemos el botón de encendido y apagado Y la opción que nos aparece acá es de program Acá tenemos el botón del self timer Acá tenemos, esta camara no tiene flash o sea no viene hecha en flash Nosotros le tenemos, le tenemos que poner un flash Y bueno acá tenemos la clásica disposición de Minolta Para el porta flash Esta cámara es muy sencilla de operar Simplemente cuando nosotros vemos el visor El punto se pone verde Hay un punto que se pone verde Y nos indica que ya la toma puede ser hecha Y bueno si es que la cámara detecta que no está en foco Simplemente no toma la foto Es una cámara muy sencilla de usar Muy fácil Cuando uno quiere tomar fotos con una cámara SLR Pero sin muchas complicaciones Ni nada que programar Aquí vamos a ver la parte interior de la cámara Aquí están los sensores para el ruido tipo de X Las hojas de fibra de carbón reforzado La configuración típica de las cámaras autofoco de Minolta Aquí corremos el ruido hasta la señal roja Y acá tenemos la parte de la puerta Vemos el mecanismo Que hace que se embobine el rollo Vamos a tomar una foto para que ustedes vean Bueno tendríamos que sacar el lente Ahora si aquí podemos ver la configuración interior de la cámara De paso De la Minolta 3000i Entonces Acá podemos ver Y ahora lo vamos a ver desde la parte de atrás La Minolta 3000i La más pequeñita de la serie 3000i De la serie 3000i Muy sencilla de usar Muy sencilla de usar Y bueno Divertida también de usarla La Minolta Maxxum 3000i La Minolta Maxxum 3000i La Minolta Maxxum 4000I Gracias.